muchachos amigos amigas compañeras muy compañeros todo a todo el mundo como tan feliz de verlo nuevamente no voy a verlo porque ustedes me escuchan no me venden pero vamos a ver Calomagno que la revolución se va a jubilar ya la jugué en otra campaña en español así que ir winner nomás y 790 aceptado qué está pasando aquí esto es mío no me hagas lío dónde están mis tropas no tengo tropas estamos atacando aquí van guay de elite tarcano elite puro elite estamos matando gente destruyendo personas triste así era la vida en el medio muchachos nosotros reclamamos por celulares que no tienen touch o celulares antiguos bueno aquí gente está muriendo porque como que estos tipos no no le importan así no le interesa nada ellos matan y tengo que seguir viendo esta ola de destrucción cierto podría colocar una música feliz así como que estamos viendo cómo muere gente hay que hacer algo no tengo que seguir viendo cómo muere la gente este juego es un poco morboso me obliga aquí a a ver morir personas te podría detener por favor apresurarte con tu destrucción no sea así que vamos e a ver qué dice calomando tiene la catedral de estar el duque de valleras está en riesgo así que tengo que llevarlo de aquí, tengo que enviar ayuda y aquí está mi truco uh ahí van los pobres caballeros de la orden seguro van a poder hacer frente a todo esto ahora hay que pasar por varias etapas aquí porque hay un montón de enemigos por lo visto vamos a arreglar un poco sí por aquí o no? sí, hay una torre, qué está pasando acá? ah tengo que destruir eso no? no 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 dice nada no, aquí vamos a tener que usar los arietos así que no solo nos vamos a quedar aquí mirando qué onda mientras ellos atacan, tú podrías atacar acá ustedes también a ver si no perdemos tiempo y ahí uh, se están colando... no, tengo que apurarme y agarrándonos para encontrar que no看 la cosas que le parecen para cualquier примерно más de九 겁니다 que es la luz de la horristin okey plus okey apúrense 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 ustedes ay dios mío более estos más ustedes quédense aquí y ustedes vengan acá cuántas estas cosas hay pero este hay que... tiene como muralla o no? ah no podemos pasar entonces ya que venga la caballería y ustedes acá a ponerse que van a matar a estos tipos aquí ya se puso fea la cosa nosotros la vamos a pasar, permiso aquí ellos pasan y estos pasan después aquí hay que tener cuidado con él con la catapulta pero menos mal la está... como se llama? la está distrayendo esos tipos así que ahí vamos ya ¿dónde tienen prisioneros? ah tienen tipo... tienen aldeanos... como se llaman... cautivos parece... así que obviamente los vamos a tener que liberar de aquí cuántos quedan aquí en eso no? acá deben estar los prisioneros o no? no sé... ¿aló? ¿quién sabe dónde están los prisioneros? porque aquí no me está ayudando a nadie... por acá tienen que estar... no sé realmente... ya llegamos... ¡ah! esto se transformó en el mío... no tengo aldeanos... no tengo aldeanos... no tengo aldeanos pero tengo esto... ustedes venganse acá... ustedes vengan acá... me imagino que éste como no se transformó tengo que dejar con vida la catedral... ¿sí? y eliminar a la Confederación Navara destruyendo los seis castillos enemigos... ¡qué didáctico! tú que estás aquí construye otro centro urbano si no aquí vamos a terminar el día del zapato ya ahí para que ven transform... eh... convirtiendo tropas... y no sé dónde está la... la cosa... así que... me voy a venir por acá... vamos a construir esto... la mejora... vamos a hacer... ¿tenemos establos? no tenemos establos... quería... quería... ¿cómo se llama? eh... ir a buscar... eh... o sea enviar exploradores... tampoco eso se transformó... en elástico... ya esta, es lo que también lo han cambiando como un hindu... Vamos a ir a investigar con los pontífices ¿Qué pasó? Ah, mira, ahora se transformó Ya quince el dieno Mira, una reliquia de regalo No me parece, me parece estupendo Uh, se vinieron todos a atacar Y ahí le vamos a ir investigando No, mejor que vuelvan porque Que vuelvan porque se armó la gorda aquí No, mejor que vuelvan No, mejor que vuelvan Ah, están atacando aquí a los tibes No sé cuál muni Lo construí en una casa Y después vamos a ir investigando Uh, aquí me encontraron los enemigos de la parte Así que vamos a tener que llegar Tropas No, mejor que vuelvan que vuelvan No, mejor que vuelvan No, mejor que vuelvan Llevo Y ahí todo muy bien, y acá que estamos muy linda gente que no había muerto nunca tristamente. Vamos a llegar a todo el EPE, que vayan a contribuir a la patria, que vayan a destruir aquí. Y vamos a tener que traer a estos tipos de nuevo por acá porque nos están atacando. Ah, no, no es necesario porque... ¡Uff! Un montón de monagro ahí. Vamos a traer a todos estos tipos acá. Acá. Y ahí vamos a hacer una mejora de esto, vamos a hacer esta mejora, vamos a hacer esta mejora y no sé qué más. Y ahí, aquí llegaron dos. Vamos a ver. ¿Qué pasó? No, no ha pasado nada. Ah, no, está quedando la santa, la santa zorra acá, al lado. No, no, no no. No, no puedo. No puedo, no puedo. No puedo. No puedo. ¡Vamos! y ustedes dos van a venir acá aquí más esto aquí más acá no sé qué está pasando no sé qué está pasando, está andando por todos lados, deténganse por favor y 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 ya todo bien por acá, ustedes vayan a destruir esto y 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 Hay un castillo, eso es súper importante No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo quiero ese oro Pero hay que hacer un tremendo viaje así que no voy a demorar ¿Qué pasó? Ah, no, me dijeron que hay que matar al líder de lo Hava Ah, hay que transformarnos Hay que transformar al... Mira, ahí hay un castillo Ahí se va a mostrar primero Después de que solucione el problema casi Porque hay un montón de... Voy a construir una nueva serie No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¿Y qué? ¿Y qué me dio? ¿Qué me dio como mejora? Ah, estos tipos se unieron Ah, se unieron todos estos preces Efectivamente se unieron todos estos Ahora son aliados los verdes ¿Estos no se aliaron? Uh, qué forma Mira, aquí lloro Mira, aquí lloro Hasta ahí duró la alianza de los verdes Ya, destruyen Estos tipos terminaron Tienen que ir a buscar el oro que está por acá ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? No entendí qué pasó ¿Como que se vinieron o no? Ya, ¿por dónde viene el tipo ahora? Esa es la gran pregunta Ya, ¿qué pasó? Ya, ¿qué pasó? Bien, no entendí que la gran caja ¡Jasera! ¡Señor! ¡Bien! 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 No entendí que esta novia Gracias por ver el video. 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 Mira los malditos cuándo iban a dejar. Ah... No... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.